Ahora en la actriz, hablando de estas cosas, Vanessa Bauche acudió al centro de justicia para la mujer en Guadalajara, Jalisco, para su denuncia en contra del actor Pascasio N por los delitos contra la dignidad humana y abuso sexual, quien actualmente está en prisión preventiva allí en Guadalajara, presuntamente por haber violado sexualmente a la también actriz Sara Nicholson. Para saber qué ocurrió en vivo, saludó al representante legal de Vanessa, el abogado Arturo Palafosa. Abogado, buenas tardes. ¿Cómo les fue y a qué fueron? Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, nos fue bien dentro de lo que cabe. Lo que se llevó a cabo el día de ayer fue lo que se llama una audiencia de formulación de imputación, que es una segunda parte en el proceso penal en la cual el Ministerio Público frente al juez le indica al imputado, en este caso al señor Pascasio N, que hay una investigación que se sigue por los delitos de abuso sexual y en este caso el de contra la dignidad de las personas para darle el derecho de que se defienda, de que aporte pruebas y que se define en esa audiencia la situación jurídica del señor Pascasio. En este caso, pues bueno, la audiencia no trascendió debido a que el señor Pascasio, no obstante que le fue notificada esta audiencia hace más de mes y medio, que fue más o menos cuando tuvimos la última entrevista con ustedes, acudió sin una defensa particular. El Estado de Jalisco le proveyó un defensor de oficio, pero él no aceptó el de la defensa de oficio y solicitó que no se llevara a la audiencia para que se le permitiera nombrar un defensor particular a su gusto. En este sentido, pues la jueza que preside la audiencia, tratando de no violentar alguna de sus garantías, que es la de debida defensa, el debido proceso, estuvo de acuerdo con él y se le dio la oportunidad de que la audiencia no se llevara para que en la fecha siguiente, que es el 5 de julio, él pudiera ya acudir a la audiencia con el abogado defensor de su confianza o con el que él pudiera. Abogado, buenas tardes. Adelante, adelante. Continúe, por favor. Por favor, Mónica. Adelante, abogado. Pues bueno, entonces la audiencia se difirió, tuvimos algunas percances. Entonces, desafortunadamente, Vanessa se sintió muy nerviosa al momento de poder ver al señor Pascasio, no obstante que se nos dio la oportunidad de que ella estuviera en un cuarto aparte por el tipo de delito que se está llevando. Ella tomó valor para llevar la audiencia en la misma sala, sin embargo, no contaba con que la emoción, el miedo que le tiene a esta persona le hubiera ganado y tardamos en salir un poco ayer porque tuvimos que darle atención psicológica dentro del propio centro de justicia. Ok. Abogado, únicamente sabemos que, y como lo mencionó Gus hace rato, Pascasio se encuentra en prisión preventiva aproximadamente, me imagino que durará unos cuatro meses lo que nos comentaba su abogada por esta vinculación a proceso. ¿Cómo afecta esto, el caso de su clienta, de Vanessa Bauche, en tiempo, claro, y qué es lo que puede pasar para Pascasio en este caso? Son procesos distintos. La medida cautelar de prisión preventiva oficial que está enfrentando ahorita es precisamente por la denuncia de la señora Nichols. No afecta en nuestro procedimiento, por el contrario lo beneficia porque de alguna manera el señor Pascasio Enes sabemos dónde está, distinto a antes que no recibía citatorios o que no lo podíamos haber citado, ahorita está en reclusión, entonces cualquier citación se la podemos hacer y en cuestión de tiempo, pues cada proceso va a llevar su tiempo, independientemente de la suerte que pueda seguir el proceso de la señora Nichols. Claro, abogado, ¿cómo le va? Le saluda a Adis Tuñón. Abogado, ¿es cierto que el imputado llegó en una actitud cero apacible, un tanto alterada, y esto podría haber afectado emocionalmente a una Vanessa Bauche que se sentía fuerte pero no estaba preparada, por lo visto, para tener de frente o cerca a su presunto agresor? Sí, sí es cierto, Vanessa estaba en un cuarto separado antes de que empezara la audiencia, no obstante, yo escucho algunas discusiones que se dieron en el interior de la sala precisamente con la juez que iba a presidir la audiencia, esto debido a que antes de iniciar la audiencia platiqué con Vanessa para ver si estaba dispuesta a no continuar con este proceso sino llegar a un arreglo conciliatorio entre, dicho de otra forma, un arreglo entre las partes. Esa propuesta no fue aceptada, por el contrario, fue tomada mal y se generó esa desavenienza con la propia juez fuera de audiencia. Entonces, por lo mismo, inició la audiencia. Perdón, licenciado, que lo interrumpa, disculpe. ¿Un arreglo entre las partes quiere decir que ustedes querían dinero? Un arreglo entre las partes son sistemas que el mismo proceso penal brinda para no continuar con todo el procedimiento que implica el gasto de un juzgador, el gasto de un fiscal, las salas, etc. No necesariamente un acuerdo implica dinero. Un acuerdo normalmente implica que se llegue a la reparación de un daño. En el caso de Vanessa, pues estamos hablando de daños psicológicos por el miedo que ella está enfrentando. Estamos hablando de daños reputacionales por todo lo que está pasando, por la no participación incluso que pudo haber tenido en la segunda temporada de la serie. Y, pues desde luego, todo daño que no es daño moral, por ejemplo, que se va a pedir en otras vías, pero se traduce en una cuestión económica. Desde nuestro punto de vista, la parte más importante que le interesa a Vanessa era una disculpa pública y a ver que se aceptara de manera pública las vejaciones que tuvo o una disculpa por ellas. Y definitivamente, sí, esta acción, esta acción valiente de acudir a las autoridades sabiendo que no pasa nada, pero buscando que sí pase, pues ha generado por parte de Vanessa que invierta recursos. Claro. Simplemente viajar a Guadalajara y estar ahí cuatro horas. Sí, todo cuesta. Abogado, lo saluda Lalo Carrillo. Precisamente en esta demanda de delitos contra la dignidad humana y abuso sexual que le hace a Pascasio N., creo que también sería importante saber, ¿ella está tomando cartas en el asunto para denunciar también a la empresa productora en algún momento? Porque lo que sabemos es que estaban enterados de estos abusos continuos por parte del que están imputando y no hacían nada. ¿Tan es así que ella tuvo que renunciar a la segunda temporada? Sí, ella lo que está haciendo es con parte del equipo legal, viendo exactamente lo que se tiene, las probabilidades de éxito o las probabilidades de que sea una acción que verdaderamente tenga un sustento. Y en el momento que se decida, se les hará saber. Pero sí está en el panorama. Por ahora el panorama no se ha hecho nada por lo que conlleva a la productora. Ok, abogado. Perfecto, abogado, todos pendientes, muchas gracias. Mucho gusto, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, abogado. El representante legal de la señora Vanessa Bauche, actriz, quien el día de hoy tuvo una audiencia para ratificar las denuncias interpuestas en contra de este señor Pascasio N. Tiene un carácter muy difícil, muy complicado el señor Pascasio N. Yo terminé bloqueándolo. Digo, yo que ni lo conozco, no tengo nada que ver con él. Pero un día que tuve un problema, me parece, con... Ay, la que está en la casa de los famosos, ¿cómo se llama? Con Ivón Montero. Con Ivón Montero. Dije algo de él y buscó mi teléfono, me mandó mensajes. A ver, ¿cuándo me entreviste en tu programita ese del Minuto? ¿Qué es el Minuto? Para que tengas un... Artista de Hollywood. Por primera vez un artista de Hollywood en tu programita. Lo bloqueé. Bueno, o sea, hablas de esto vinculado a procesos. Estamos hablando del 22 de marzo, cuando el juez autorizó justamente al Ministerio Público seguir con la investigación. Y como le mencionaba el abogado, serán aproximadamente cuatro meses de hospitalar de la investigación para saber qué es lo que pasará con su caso. Sabes que hay personas que están mal. Yo creo que... Yo pienso que sí. Y que mira... Imagínate, se le está juzgando o está en un proceso por violencia y llegar alterado a una audiencia. Por favor. Bueno, aquí también, dentro de todo este proceso que es desafortunado y es negativo, lo rescatable es la sororidad que han demostrado entre todas las mujeres que convivieron alrededor, que son mujeres que conocemos, por respeto, no las menciono yo, pero que entre ellas, Sara Nicole lo ha dicho, se han unido, se han hablado y se han demostrado este apoyo en momentos tan complicados. Por supuesto. Así es, así es.